... ...los aires renovadores del Concilio Vaticano II... ...así como los cambios culturales y reformas políticas... ...que se experimentaron en España... ...a finales de la década de los 60... ...y comienzos de los 70 del siglo pasado... ...explican el contexto social y eclesial... ...que alumbró el nacimiento de la Asamblea de Obispos... ...de las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada... ...su primera reunión tuvo lugar en mayo de 1970 en Montilla... ...la más reciente se celebró en Córdoba... ...los días 22 y 23 de octubre. La Asamblea de los Obispos de las provincias eclesiásticas... ...de Granada y de Sevilla... ...que es su nombre oficial... ...o más conocida entre nosotros como los Obispos del Sur... ...se reúne dos veces al año... ...la finalidad, pues la más importante... ...es que podamos estar juntos... ...obispos, pastores de iglesias que tienen un contexto muy cercano... ...que tienen por lo tanto gozos y problemáticas muy similares... ...luego tratamos pues los problemas que tenemos comunes... ...los compartimos unos con otros... ...las preocupaciones de cada uno... ...son siempre preocupaciones pues por la vida del pueblo cristiano... ...nuestra misión es comunicar a ese pueblo la vida que Jesucristo nos da... ...y de todas las maneras posibles... ...a veces a través de cosas que parece que no tienen una conexión... ...muy inmediata... ...con la comunicación de esa vida... ...que se hace sobre todo a través... ...de la vida sacramental de la iglesia. En este casi año que llevo de obispo... ...una de las experiencias más bonitas ha sido la fraternidad episcopal... ...había vivido mucho la fraternidad sacerdotal... ...pero la fraternidad episcopal... ...esta asamblea normalmente que se hace durante ya tantos años... ...de los obispos del sur que nos ayudan pues a... ...a vivir una línea de comunión pastoral... ...en todas las diócesis de Andalucía... ...es decir las diez diócesis que integran los obispos del sur... ...la asamblea de obispos del sur de Andalucía... ...pues sirve precisamente para vivir esa comunión... ...esa sinodalidad a la que nos invita... ...el Papa Francisco constantemente... ...que es la comunión fraterna... ...y que bueno, al fin y al cabo... ...cada una de las diócesis pueda aportar... ...al bien común del resto de la iglesia en Andalucía... ...pues todas sus iniciativas... ...podamos reflexionar juntos sobre algún tema de actualidad... ...podamos promover también muchísimas... ...no solamente actividades... ...sino formas de hacer a la iglesia presente en Andalucía". Cada obispo tiene encomendada un área de la pastoral... ...con incidencia en todas las diócesis agrupadas... ...en esta asamblea episcopal... ...patrimonio, enseñanza, acción social, seminarios... ...liturgia o piedad popular... ...son algunas de estas delegaciones episcopales permanentes. Dentro de esta asamblea... ...pues cada uno... ...las funciones concretas que nos han adjudicado... ...porque esto viene por adjudicación y por herencia... ...uno llega aquí y le dice... ...el anterior tenía esto... ...pues a usted le toca a esto... ...sepa o no sepa... ...pues lo aceptamos con normalidad... ...con normalidad... ...y entonces efectivamente... ...si hacemos una información... ...a veces pues hay más y otras veces pues hay menos... ...realmente de todas formas... ...Andalucía... ...hablar de patrimonio... ...pues es hablar de... ...de una riqueza excepcional... ...la que solamente gestiona directamente la iglesia... ...para la que necesita naturalmente... ...la ayuda social como es natural... ...la ayuda del gobierno central... ...y después pues un apoyo especialísimo... ...necesita siempre... ...y aprovecho ya para decirlo y pedirlo desde aquí... ...un apoyo grande de la Junta... ...hay temas culturales que tienen un enorme valor... ...y pues yo a mí me toca justamente... ...recordar el valor del patrimonio en Andalucía. El turismo es la principal fuente de ingresos de Andalucía... ...y en este atractivo natural y cultural... ...ocupa un lugar destacado el patrimonio histórico... ...en buena parte religioso... ...este aspecto, el mantenimiento, conservación y restauración de templos... ...basílicas y catedrales... ...supone un esfuerzo notable... ...para todas las diócesis del sur de España... ...en esta línea a partir de 2020... ...habrá exposiciones anuales en todas las diócesis andaluzas... ...en las que se mostrará... ...el legado cristiano en la historia de Andalucía. ...en cada ocasión hay temas que vamos tratando... ...hasta que los terminamos... ...el tema de los migrantes... ...el tema del patrimonio cultural al servicio de la evangelización... ...puesto que hay una gran riqueza... ...y importante ponerla al servicio de la evangelización... ...y otros temas que... ...están en el orden del día ¿no?... ...el tema de Cáritas... ...la pobreza en Andalucía... ...eh... ...hacernos conscientes según el informe FOESA de Cáritas. El último informe FOESA de Cáritas... ...arroja unos datos que confirman la posición de Andalucía... ...a la cola en la creación de empleo... ...y consiguientemente... ...a la cabeza de las comunidades autónomas... ...en las que más gente vive por debajo... ...de los umbrales de la pobreza... ...lógicamente este es un dato recurrente... ...en las consideraciones que suelen hacer los obispos del sur... ...al término de sus asambleas periódicas. Yo asisto a las reuniones de Cáritas Regional... ...en cada diócesis hay su propia Cáritas... ...y su propio pastoral social... ...pero luego... ...digamos en la relación con las entidades... ...públicas... ...sobre todo con la Junta de Andalucía... ...pues existe Cáritas Regional... ...para... ...bueno pues coordinar y... ...y representar a toda la Iglesia en Andalucía ¿no?... ...y bueno pues... ...los obispos... ...designan a uno... ...y a mí me han encargado de este sector. Las costas de Andalucía reciben cada año a miles de inmigrantes... ...que miran nuestra tierra como primer destino... ...para iniciar una nueva vida... ...frente a una corriente que tiende a considerar este flujo... ...como un peligro para nuestra sociedad... ...los obispos se han manifestado en muchas ocasiones... ...a favor de una política de acogida... ...y en contra de los argumentos manipulados... ...que hay detrás de algunas manifestaciones... ...sobre el fenómeno migratorio. El tema más recurrente sobre todo en nuestras conversaciones... ...que normalmente son lo más interesante... ...luego... ...están los temas que tratamos formalmente en las reuniones... ...que normal... ...lo normal es que sean temas que tienen alguna incidencia... ...de tipo público o social... ...y por eso ahí sale siempre pues la enseñanza... ...o sale con frecuencia el patrimonio... ...ahora mismo estamos todos muy interesados en la fundación Imago Solis... ...o estamos también interesados en la... ...en la puesta en marcha de la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía... ...pero luego en nuestras conversaciones lo que más nos importa... ...lo que más nos hace gozar... ...y ponemos más pasión en tratarlo... ...es siempre nuestra vida de pastores con nuestro pueblo... ...y lo que ese pueblo está viviendo... ...lo que eso afecta... ...diríamos... ...la situación de la familia es una... ...es una preocupación en estos momentos constante... ...porque... ...porque está muy herida la familia... ...y el matrimonio... ...la educación... ...pero no... ...la educación no se limita al problema de la... ...de la enseñanza religiosa... ...o de los colegios católicos... ...la educación es una misión de la Iglesia... ...porque... ...justo porque esa vida que Cristo nos da... ...hace surgir un hombre nuevo que hay que formarlo... ...como se forma un niño en el seno de su madre... ...no... ...la formación no es una cosa de discursos... ...es... ...es la generación de un ser... ...y la formación de un ser. La aportación de la Iglesia a la educación... ...de muchas generaciones de andaluces... ...es incuestionable... ...Victoria Díez, Pedro Poveda, Marcelo Espínola... ...son muchas las figuras señeras... ...que personifican... ...la apuesta de la Iglesia por la formación en valores... ...y en nuestros días... ...la Iglesia sigue estando en vanguardia... ...de la educación en Andalucía... ...con una red de centros e iniciativas formativas... ...de diversa índole... ...en la que se forman miles de andaluces... ...no puede extrañar que la enseñanza sea... ...uno de los temas que siempre forman parte... ...del orden del día... ...de las Asambleas de los Obispos del Sur de España. Dentro de la Asamblea... ...pues cada uno de los Obispos... ...tiene una responsabilidad... ...para coordinar diferentes tareas... ...en la Asamblea de los Obispos... ...y sobre todo en Andalucía... ...pues algunos se encargan del patrimonio... ...otros se encargan del tema de la catequesis... ...en mi caso pues... ...poco me han encargado... ...la coordinación de los medios de comunicación... ...pero podríamos decir que todas las... ...todas las responsabilidades y servicios... ...que la Iglesia hace... ...desde Andalucía a la Iglesia Universal y a España... ...pues tiene como un Obispo coordinador... ...que intenta pues servir... ...en nombre de todos los Obispos... ...a la sociedad... ...ya saben ustedes como después de cada Asamblea... ...de los Obispos del Sur... ...hay un comunicado oficial... ...que quiere sintetizar... ...ser una sinopsis... ...un resumen... ...de todo lo que se ha hablado... ...todo lo que se ha tratado... ...y todo lo que queremos decir en ese momento... ...a la Iglesia en Andalucía. Comunicados siempre y notas de prensa siempre... ...siempre comunicamos lo que hemos tratado... ...pero vuelvo a repetir... ...que lo más importante queda casi siempre... ...fuera diríamos de las... ...de las realidades más formales y oficiales... ...porque es la comunión... ...la comunión entre nosotros... ...y cómo nosotros podemos ser... ...instrumentos de comunión en la vida de un... ...de un mundo que tiene... ...tantos factores que fomentan la división... ...el aislamiento... ...el individualismo, la soledad... ...entonces... ...el concilio... ...dijo muy claramente que la Iglesia es instrumento... ...de la vocación del hombre... ...a la íntima unión con Dios... ...y a la unidad de todo el género humano... ...por lo tanto nosotros tenemos que ser factores de unidad. Es un servicio por supuesto no sólo a la Iglesia... ...aunque seamos obispos... ...sino que somos ciudadanos... ...verdad... ...es un servicio al bien común... ...a Andalucía, a la Iglesia Universal... ...y a la sociedad española. Música .... ... ... ... Gracias por ver el video.